Coinonía en sintonía, somos más que un programa de radio, entérate de las noticias católicas en el mundo, cápsulas de interés general, entrevistas, análisis de temas actuales, somos más que un programa de radio, somos Coinonía en sintonía, comenzamos. Bienvenidos en sintonía con Coinonía, yo soy el Padre Israel Ángeles y para mí es un gusto poderlos acompañar el día de hoy, llevándoles también los temas de más actualidad y análisis que nos interesan a todos, un saludo cordial, dondequiera que se encuentren y nos estén sintonizando a través de la 800 AM Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana, levantando la voz para evangelizar y llevarte lo más relevante de la formación y de la información. Recordemos que este próximo sábado, ya exactamente el día de mañana, tenemos una cita muy importante en el restaurante La Escondida, en el desayuno tradicional de Coinonía. Bueno, hoy estaremos hablando de cómo el Papa, hoy en la homilía de Casa Santa Marta, ha hablado sobre cómo muchos cristianos también hoy son víctimas de gente que odia a Jesucristo. El tema de la migración, respeto de la ley de la dignidad humana que alienta el Papa a los prefectos, de Italia. La vida es un lindo tesoro que solamente tiene sentido si lo donamos. Ha sido la videoconferencia que ha enviado el Papa a personas con capacidades distintas. Las duchas y la barbería ya están listas en la columnata de San Pedro para los peregrinos sin hogar. El consistorio del próximo 14 de febrero y visitas de cortesía a los nuevos cardenales. El 24 de septiembre el Papa hablará al Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, comenzamos con la predicación de hoy. El Papa Francisco no da tregua a uno de los temas fundamentales que es la situación de los cristianos perseguidos que siguen viviendo y testimoniando la fe en ámbitos hostiles. El martirio de los cristianos no es una cosa del pasado. Muchos de ellos son víctimas también hoy de ese odio a Jesucristo. A propósito de eso, recordemos que durante esta semana estuvo de relieve sobre todo el tema de la próxima beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y bueno, a este propósito, en el evangelio de hoy, el Papa Francisco en Casa Santa Marta ha exhortado de manera especial a orar, a ser solidarios y a no tener miedo de dar la vida, pero testimoniada a veces en esa situación de conflicto en la cual muchos cristianos están viviendo y la están padeciendo. A propósito del tema de las migraciones, el respeto de la ley y de la dignidad humana, alentó el Papa a los prefectos en Italia sobre esta cuestión. Sabemos que para el Papa el tema de la migración es una periferia existencial necesaria donde es importante desarrollar proyectos. Me da la oportunidad para compartir aquí en Sintonía con Coinunía que hay dos grandes brazos, por así decirlo, de estas periferías que el Papa no suelta, sino que trata de buscar los puntos para llegar. Por un lado, un flagelo que ya lo había denunciado el Papa Benedicto XVI cuando hablaba de la trata de personas, que el Papa no ha dado tregua, incluso se ha llevado a cabo en estos días en el Vaticano, un congreso especial para darle seguimiento en el que se ha declarado cuántas son cientos de religiosas dedicadas al tema de la trata de personas. Y el otro brazo es la cuestión de la migración. Los migrantes que propiamente el Papa está estableciendo proyectos cercanos con la situación que tiene que ver con las políticas y las estructuras que se desarrollan para los migrantes, es decir, del discurso de la palabra a la acción, que es donde yo encuentro estos dos brazos que el Papa trata de ir extendiendo poco a poco. A propósito de la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, el martirio de los cristianos no es una cosa del pasado, dijo el Papa hoy. Muchos de ellos son víctimas también de gente que odia a Jesucristo. Es la sufrida constatación de Papa Francisco en la humilidad de este día en Casa Santa Marta después de una meditación intensa sobre la vida y la muerte de Juan Bautista. La parábola de Juan el Grande en primer plano y apenas detrás del dolor agudo por los muchos cristianos que aún hoy son llevados al martirio porque su vida anuncia la de un Dios que otros odian. Es una de las humilías de Santa Marta más conmovedoras las que propone el Papa siguiendo el pasaje del Evangelio de Marcos que cuenta la trágica muerte de Juan el Bautista. Él subrayó el pontífice que nunca traicionó su vocación, consciente que su deber era sólo proclamarla la proximidad del Mesías, consciente de ser sólo la voz porque la palabra era otro termina su vida como el Señor. Con el martirio, Juan es víctima de un rey corrupto, dijo el Papa en este día en Casa Santa Marta. Es sobre todo cuando termina en la cárcel por manos de Herodes Antipas, que el hombre más grande nacido de mujer se hace, observa el Papa, pequeño, pequeño, golpeado primero por la prueba de la oscuridad del alma, cuando duda que Jesús sea aquel a quien ha preparado el camino y luego cuando llega para él el momento final ordenado por un rey fascinado y desconcertado, al mismo tiempo por Juan, una orden que el Papa se detiene a considerar con realismo. Al final, después de esta purificación, después de este descenso, continúa en la anonadación, haciendo camino a la anonadación de Jesús, que él crezca y que yo disminuya, como se conoce la vida de Juan Bautista. Ese rey desconcertado es capaz de tomar una decisión, pero no porque su corazón se haya convertido, sino porque el vino le ha dado coraje y así Juan termina su vida bajo la autoridad de un rey mediocre, borracho y corrupto por el capricho de una bailarina y el odio vengativo de una adúltera. Así termina el grande, el hombre más grande, nacido de mujer. También los cristianos odiados también hoy están ahí en el paisaje de la fe. Cuando leo este pasaje, afirmó el Papa, les confieso que me conmuevo y pienso siempre en dos cosas. En primer lugar, pienso en nuestros mártires, en los mártires de nuestros días, en los hombres, en las mujeres y los niños que son perseguidos, que son odiados, expulsados de sus hogares, torturados, masacrados. Y esto no es una cosa del pasado, esto sucede hoy, dice el Papa. Nuestros mártires que terminan su vida bajo la autoridad corrupta de gente que odia a Jesucristo, nos hará bien pensar en nuestros mártires. Por ejemplo, hoy al celebrar a San Pablo Miki y sus compañeros mártires que en mil seiscientos entregaron la vida, pensemos hoy en los mártires del dos mil quince. Fueron las palabras del Papa Francisco en la reflexión de la homilía de este día en Casa Santa Marta. Vamos con más también. Y bueno, les comparto en sintonía con Coinonía que nuestros productos pueden adquirirlos también aquí en nuestras instalaciones en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos y con gusto estaremos atendiéndole. Y bueno, vamos con más porque el Papa Francisco el día de ayer tuvo una videoconferencia enviando un mensaje, sobre todo asegurando la vida. Es un lindo tesoro que solamente tiene sentido si lo donamos. Ha sido parte del mensaje del Papa a las escuelas ocurrentes o escola ocurrente, escuelas para el encuentro. En el aula del nuevo sínodo, el Papa Francisco participó en la ceremonia de clausura del Cuarto Congreso Mundial Educativo de Escuelas para el Encuentro que tuvo lugar estos días en el Vaticano sobre el tema responsabilidad social educativa. En el curso de la ceremonia, el Papa se conectó en una videoconferencia con siete jóvenes con capacidades distintas de diversas partes del mundo, cuatro de ellos españoles, Isabel, Elvira, Alicia y Bautista. También con Manoj de India, Pedro de Brasil e Isaías de Estados Unidos. No escondan el tesoro que cada uno tiene, dijo el Papa. La vida es un lindo tesoro que solamente tiene sentido si lo damos. Por último, el Papa se comunicó con el continente africano para inaugurar también una escuela del encuentro en Mozambique. De este modo concluyen cuatro días en los que se han compartido 30 experiencias educativas que muestran la cultura del encuentro entre diferentes religiones que toman parte en esta red mundial compuesta por más de 400 mil escuelas estatales o religiosas distribuidas en los cinco continentes que impulse el Papa Francisco conectadas entre sí a través del deporte, el arte y la tecnología. Estamos en sintonía con Coinonía, tiempo de análisis, tiempo de temas, de formación y de información que le interesa a usted y también a nosotros llevarla hasta donde se encuentra. Vamos a una pausa, regresamos. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Continuamos con más en sintonía con Coinonía. Recuerda que nos puedes acompañar este próximo sábado en punto de las nueve de la mañana con el tradicional desayuno de Coinonía Radio. Y con esto nos das tu voto de confianza, tu apoyo para continuar con este medio de evangelización. Gracias a todos los que hacen posible, especialmente a nuestros equipos de producción, a nuestros técnicos, quienes también les agradecemos profundamente su trabajo y su servicio, su disponibilidad. Y bueno, vamos con más en sintonía con Coinonía. Y es que ya se acerca el consistorio. El próximo sábado 14 de febrero, visita de cortesía a los nuevos cardenales. Recuerden que entre ellos estará Monseñor Alberto Suárez Inda, el próximo ya el señor cardenal mexicano. Y bueno, el sábado 14 de febrero, en punto de las 11 de la mañana en la Basílica de San Pedro, el Papa presidirá el consistorio ordinario público para la creación de los nuevos cardenales y la canonización de las Beatas Jean-Emile de Villeneuve, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres, María de Jesús Crucificado, que es una religiosa profesa de la Orden de las Carmelitas Descalzas, y María Alfonsín Danil, que es fundadora de la Congregación de las Hermanas del Santísimo Rosario de Jerusalén. El mismo día por la tarde tendrán lugar las visitas de cortesía a los nuevos cardenales en los lugares que se indican a continuación. Vamos a ver en dónde está precisamente el cardenal de México, que aquí, por ejemplo, en el aula Pablo VI estarán cardenales Manuel José Macario Dona Ximento, Clemente, también estará John A. Terlick, estará Eduardo Menichelli, estará también Alberto Suárez Inda, exactamente va a ser en el aula Pablo VI, donde se dé el saludo de cortesía a el señor cardenal Don Alberto Suárez Inda, cardenal mexicano. Ahí será en el aula Pablo VI, seguramente los mexicanos se harán presente, estará la música, estará también la presencia de México en el Vaticano. Bueno, las duchas y la barbería, como se anuncia hoy en la página principal del Vaticano, ya están listos en la columnata de San Pedro para los peregrinos sin hogar. Recordemos que la orden del Papa Francisco fue primero las duchas, después de que Monseñor Corrado, el limosnero del Papa Francisco, fuera o le presentara este proyecto después de que entrevistó o se encontró con varios peregrinos que viven propiamente en la calle en Roma. Y bueno, en estos días se han concluido las obras de construcción de los nuevos baños o duchas bajo la columnata de Bernini, completando así un proyecto más amplio para aumentar un servicio destinado a los pobres de la ciudad de Roma a través de las parroquias que se han unido a él, especialmente aquellas en las que hay comedores de beneficencia o que cuentan con una mayor concentración de personas sin hogar. Las obras han sido proyectadas, dirigidas y realizadas por los técnicos y el personal de los talleres de construcción de la gobernación de la ciudad del Vaticano. Se trata de tres duchas y un pequeño espacio para el barbero, añadido durante los trabajos de renovación de los baños presentes en el brazo derecho de la columnata. Todo se ha realizado con gran sobriedad y dignidad, pero también utilizando técnicas modernas. Cada lavabo tiene agua caliente, dispensador de jabón, secador de manos con aire caliente, operadores por fotocélulas. En lugar de las baldosas se ha utilizado una resina especial para el recubrimiento de las paredes, fácilmente lavable y que garantiza la máxima higiene. Las duchas funcionarán todos los días, excepto los miércoles, durante la audiencia general y cuando haya celebraciones en San Pedro o en la plaza. Los lunes, jueves y sábados, el servicio y la gestión de las duchas correrá a cargo de los voluntarios de UNITAL-SI Sesión Roma. El barbero estará disponible los lunes de 9 a 3 de la tarde. El servicio está garantizado por varios barberos voluntarios y también por los estudiantes del último año de una escuela de peluquería en Roma. Los peregrinos sin hogar recibirán para la ducha un cambio completo de ropa interior y una bolsa con toalla, jabón, pasta de dientes, maquinilla, crema de afeitar, desodorante, de acuerdo a las diferentes necesidades. La mayor parte del material lo ofrecen de forma gratuita a diversas empresas y personas privadas que después de haber oído hablar de este proyecto querían compartir sus recursos con los más necesitados. El resto lo comprará en vez de la limosinería apostólica con el dinero de la distribución de los pergaminos con la bendición papal. Algunos días de la semana la acogida de los pobres correrá a cargo de varios voluntarios, empezando por las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, las hermanas Albertinas que sirven en la Guardia Suiza, las Vicentinas y muchos otros voluntarios de Roma que han brindado su tiempo y su colaboración. Pues bien, por estos proyectos que, como sabemos, han dado la vuelta al mundo y continúan también presentes. Y bueno, lo último que está también en la información vaticana, el 24 de septiembre el Papa hablará en el Congreso de los Estados Unidos. Un gran honor e inmensa alegría, la Arqueócesis de Washington da su bienvenida al Santo Padre ante el anuncio del presidente, en inglés, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, John Bonner, en el que el Papa Francisco será el primer pontífice que hablará en el Capitolio y lo hará ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense el próximo 24 de septiembre en el marco del viaje que le llevará también a New York y Filadelfia con motivo del séptimo encuentro mundial, del octavo encuentro mundial de las familias. Reiterando su alegría en espera de añadir más detalles oficiales sobre la visita del Santo Padre, el comunicado del Arqueócesis de la capital estadounidense destaca que el anunciado acontecimiento histórico será un tiempo de gracia para todos. Es lo que hoy también se resalta en lo más relevante de la información vaticana. Vamos con otro tema que ya les anunciaba, que era el tema de las migraciones, respeto de la ley y de la dignidad humana. Ante las dificultades de las migraciones en nuestro mundo, que aumentan por la violencia de los conflictos con sus trágicas consecuencias humanas y económicas en tantos países, dar voz y escuchar a los más débiles, afianzados en la correcta aplicación de las normas, la fidelidad a la ley y el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Ha sido la exhortación del Papa Francisco a los prefectos de Italia, acompañados por el ministro del Interior, con su gratitud por la acción que desarrollan en la tutela del orden y de la seguridad pública. El Papa Bergoglio reiteró el anhelo de la Iglesia de colaborar afianzada en la enseñanza de Cristo por el bien de todos. Dice el Papa, la dignidad y la vida de todos los migrantes. El Papa alentó a sí mismo a impulsar la obediencia, la escucha y la paciencia ante la crisis de autoridad que nuestra sociedad experimenta en diversos ámbitos, tanto públicos como privados, con consecuencia que se repercuten negativamente en la educación de los jóvenes y de las diversas generaciones. Vamos con la Iglesia en México, en sintonía con Coinonia. Estamos a través de la 800 AM. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya viene la 26 Asamblea Nacional de Pastoral Educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se llevará a cabo en Cocoyoco, Morelos, este 13 de febrero. Ha comenzado ya. Y quisiera compartirles un poco las palabras del señor arzobispo Monseñor Christopher Peer, nuncio apostólico en México, en la ceremonia de apertura de esta Asamblea Nacional de Pastoral Educativa. Ha hablado sobre todo, dice, quiere iniciar recordando que la declaración conciliar gravissimum educationis o declaración sobre la extrema importancia de la educación fue aprobada por 2.290 padres conciliares frente a 35 votos en contra y se promulgó por el Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965. Dentro de su contenido están los siguientes temas. Dice, derecho universal a la educación y su noción, la educación cristiana, los educadores, varios medios para la educación cristiana, la importancia de la escuela, la obligación y los derechos de los padres, la educación moral y religiosa en todas las escuelas, la escuela católica. Estamos hablando ya de un documento del Vaticano II del 28 de octubre de 1965 que trae a colación el nuncio apostólico de México en este discurso de la apertura del Encuentro Nacional sobre Educación. Y bueno, el nuncio apostólico desarrolla todo el discurso. En las conclusiones dice, Es urgente consolidar nuestro esfuerzo en una clara unidad de sentido. Es urgente educar en los verdaderos valores humanos a las nuevas generaciones. Es urgente retomar lo que hay de bello, bueno y verdadero en nuestra tradición para transmitir lo contextualizado a las nuevas generaciones. Es urgente priorizar la educación de lo verdaderamente humano, el diálogo, el encuentro, la solidaridad, la amistad, la gratitud, la generosidad, la solidaridad, el compartir la existencia antes que otros elementos que sólo complementan el proceso educativo, como lo son los recursos de la tecnología, su organización, el prestigio, la imagen, entre otros. Es tarea de todos, pero principalmente estamos llamados a coadyuvar con los padres de familia y las instituciones de educación formal y no formal para la consecución de una educación humana más integral y de calidad. Vamos a una pausa, no se vayan, estamos en sintonía con Coinonía al regresar la editorial de este día. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Cesamos! Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. ¡Haz tu donación ya! Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio Somos más que un programa de radio, somos Coinonía en sintonía. ¡Continuamos! El tema de hoy en Coinonía en sintonía Se abre el tema Ponte en sintonía Bienvenidos a En sintonía con Coinonía Estamos con lo más relevante de la formación y la información Y conectados, unidos a cada uno de ustedes Bendiciones, fortaleza en cualquier momento de sus vidas Gracias por sintonizarnos Vamos al editorial de hoy Y el editorial de este día Es precisamente sobre el Cardenal Maradiaga Que incluso estuvo aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana En el Congreso Eucarístico Nacional La reforma de la curia favorecerá la colegialidad En entrevista con el coordinador del C9 El consejo que ayuda a Francisco en la reorganización De los dicasterios vaticanos Habrá menos cardenales en el Vaticano También se está estudiando una reforma de la Secretaría de Estado Bueno, estos son parte de los temas que presentamos aquí hoy En esta editorial Desde que se convirtió en el coordinador Del consejo de los cardenales que ayudan al Papa En la reforma de la curia Y en el gobierno de la Iglesia Universal El arzobispo de Tegucigalpa Oscar Andrés Rodríguez Madariaga Se encuentra frecuentemente en Roma Él es salesiano de casi 72 años Cardenal desde el 2001 Y presidente de la Caritas Internacional Y recibió a un vaticanista muy reconocido Además importante De camino, de seriedad En el ámbito de seguir la nota del Vaticano Como es Andrea Tornielli Y al preguntarle sobre Hay quienes critican su trabajo Y dicen que este trabajo de la reforma de la curia No ha dado resultados ¿Se hace o no se hace? Fue la pregunta de Andrea Tornielli A el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Madariaga Dice el cardenal Antes que nada quisiera decir Que la reforma sigue adelante Esta palabra es contundente Del cardenal Madariaga El primer paso fue la creación de la Secretaría para la Economía Y esta ya está dando grandes pasos Y ciertamente Incluso aquí A través de Coinunía Radio Lo hemos seguido El tema de la economía en el Vaticano Y nos damos cuenta Cómo ha ido llevando Precisamente este proyecto Y era el primer punto de la agenda Hicimos tres reuniones del Consejo Solo sobre este argumento Y en febrero nació Propiamente la Secretaría En la reunión de julio Todavía trabajábamos sobre esto Afirma el cardenal Madariaga No se ven tanto los efectos externamente Pero desde dentro Hay grandes cambios en marcha Este punto que nos da Es clave Para comprender esta reforma Que ha impulsado el Papa Francisco Los efectos externamente No se ven Pero desde dentro Hay grandes cambios Pienso por ejemplo En la sanación De una herida O en la recuperación De una intervención quirúrgica Humanamente Médicamente Cómo comienza la sanación Viene desde dentro Hacia afuera Y bueno El cardenal Madariaga Continúa diciendo Que hay grandes cambios Que están en marcha Ahora cada dicasterio Debe presentar un presupuesto Que será público Sobre los medios Vaticanos Dice Hay problemas económicos Para las comunicaciones sociales Para los medios Vaticanos No es fácil sostener Los gastos Sin ingresos Publicitarios Imaginémonos Esto afirma El cardenal Madariaga Al nivel del Vaticano En esta Apostolado En este servicio Abro un paréntesis El tema De nuestra radio De coinunía Radio para la evangelización Como una radio Propiamente De carácter devocional También Cuánto cuesta Poder Tocar a su corazón Para Esa generosidad De mantener Estos medios El cardenal Madariaga Ya lo afirma A nivel Del Vaticano Que el presupuesto Económico Para las comunicaciones Sociales Pues es difícil No es fácil Sostener los gastos De los medios De comunicaciones Sin ingresos Publicitarios Como se sabe Hay una comisión especial Nombrada por el Papa Que se está ocupando De estudiar la situación No es fácil Hay mucho personal Muchas lenguas Diferentes La necesidad De grande inversión Para las transmisiones En onda corta Pero esperamos El trabajo De dicha comisión Entonces ya se está Trabajando el tema De las comunicaciones Dentro del Vaticano Al preguntarle Al cardenal Oscar Anderes Rodríguez Madariaga Sobre la reorganización De los dicasterios Nacerán Dos nuevos polos Que englobarán Las competencias De diferentes Pontificios Consejos Dice el cardenal Los dos polos Dedicados a los laicos Y a la caridad Son seguros El Papa Ya los presentó A los encargados De los dicasterios De la curia romana Claro Se propusieron Ciertas observaciones La consulta Por los demás Fue hecha justamente Para esto Hay detalles Que afinar Pero en la configuración General Creo que se pueden definir Como proyecto Ya en marcha Dos grandes brazos Que es La cuestión De los laicos Y la cuestión De la caridad Al cuestionar Andrea Tornielli Que hace la entrevista Al cardenal Que es el coordinador Del consejo De los nueve cardenales Que ayudan En el gobierno Al Papa Francisco Dice Serán congregaciones Los dos polos Sobre los laicos Sobre la caridad Que deberían englobar A los laicos La familia Los migrantes La pastoral Para los agentes sanitarios Justicia y paz Dice Si Es la intención Serán dos congregaciones Pero no serán La suma aritmética De lo que ya existe Porque antes que nada Como congregaciones Tendrán un estatuto jurídico Diferente de los pontificios Consejos Y luego también Es necesario Que haya un cardenal O un obispo Encargado De cada dicasterio Por ejemplo Podrían ocuparse De la familia Una pareja De esposos De los migrantes Una monja Que tenga competencias Específicas Al respecto Como una religiosa De las escalabrinianas ¿Cuál es el objeto O el objetivo De la reforma De la curia Que se habla bastante En este último año Que ha sido un tema Que no ha dejado tregua En el pontificado Del papa Francisco Dice Es el de Racionalizar Y agilizar Estos dos conceptos Me llaman mucho La atención Que responde El cardenal Madariaga Racionalizar Y agilizar A veces pensamos Abro el paréntesis Que las reformas Son Una especie De simpatía Que son O tienen que ir Impregnadas De sentimentalismo Que tienen que ir Llenas de afecto De euforia De visceralidad Esta palabra Que es muy Reaccionaria ¿No? Sin embargo Él habla de Racionalizar Y agilizar Me parece así Un poco En la línea De lo Efectivo Y afectivo ¿Sí? Lo que es Efectivo Y afectivo En este momento Hay alrededor De treinta Diferentes Dicasterios Dice el cardenal Madariaga Entre secretarios Consejos Y congregaciones ¿Cómo podría Un gobernador Reunir a todos Sus ministros Con una cierta Regularidad? En el pasado Se hacía una vez O dos veces Al año Explica el cardenal ¿Cómo puede salir Adelante De esta reforma Una institución? Hay que hacer Reuniones Consultas Más frecuentemente Así se puede decir Que la simplificación Favorecerá La colegialidad Y esto es Importante Una pregunta Que obviamente No iba a dejar Escapar Andrea Tornielin Vaticanista Experto En Roma Es Le pregunta ¿Será reformada También la secretaría De estado En el Vaticano? Dice Sí También se está Estudiando su reforma Y claro Ya habíamos hablado Sobre el Secretario De estado Que eligió El papa Francisco El cardenal Pietro Parolin Debe estar Debe presentar En la próxima reunión Un proyecto al respecto Entonces Sí se está trabajando Dentro de la secretaría De estado Un proyecto De reforma Dice También habrá Una reforma De las estructuras Judiciales Dice Todavía no hemos llegado A ese punto No se ha discutido En lo personal Creo que podría tener Buenas perspectivas La idea De unificar Los órganos Que se ocupan De la justicia Si tenemos tiempo Discutiremos En la próxima reunión Para mí sería una buena idea Tener un único Ministerio De justicia De la iglesia Que incluya La asignatura apostólica La rota romana Y el dicasterio Para la interpretación De los textos Legislativos Bien Había un punto También que le cuestiona Este vaticanista Al coordinador Del consejo De cardenales Que es Monseñor Oscar Andrés Rodríguez Madariaga Dice Con la reforma De la curia Disminuirá El número De los cardenales En servicio En las oficinas De la santa sede Claro Esta es la intención Ahí está La respuesta Del cardenal Madariaga La curia Ya no puede ser Considerada La corte papal Así lo dice Tal cual Ni un super gobierno Centralizado De la iglesia Sin una estructura Ágil De servicio Al ministerio Del papa Más o menos En la entrevista Son tres Cuatro veces Que habla mucho De agilidad Que habla De eficacia Que habla De este otro elemento Que acabamos De compartir Con ustedes De agilizar Vemos un poco La sintonía Del papa Francisco Sobre todo Cuando habla Respecto A incluso A los procesos Matrimoniales A muchas situaciones Que trata De salir De la burocracia Durante Algunas décadas Esta era Una imagen Que brinda O brindaba La iglesia católica Sin embargo Este consejo De cardenales Liderado Por Madariaga Va al frente Sobre esta situación Bueno Finalmente Que piensa Sobre las críticas Al papa Que llegan De ciertos ambientes Desde Estados Unidos Y otras partes Dice Creo que el verdadero problema No es el debate Sobre ciertos puntos De doctrina moral O sobre la disciplina De los sacramentos Como pareció surgir Con las polémicas En los medios Durante el reciente Sínodo En cambio Creo que el verdadero punto Es el magisterio social Del papa Que representa La doctrina social De la iglesia Toda la doctrina social Hay poderes A los que no les agrada No les gusta Que se digan ciertas cosas Sobre los pobres Sobre las consecuencias De la globalización Sobre la idolatría Del dinero Sobre la mundanización Sobre el mercado divinizado Que se convierte En una verdadera Esclavitud Hasta ahí Esta entrevista Que concediera El cardenal Oscar Rodríguez Madariaga Al experto Vaticanista Andrea Tornielli La compartimos Con ustedes Aquí En la editorial De En Sintonía Con Coinonía Vamos a una pausa Coinonía En Sintonía Vamos a una pausa Y regresamos Desayuno Proayuda A Coinonía Radio ¿Quieres que más gente Conozca a Cristo A través de los medios De comunicación? Ayúdanos Colabora y diviértete Te esperamos en el Desayuno Proayuda A Coinonía Radio Sábado 7 de febrero En el restaurante La Escondida A partir de las 9 de la mañana Costó por persona 100 pesos Gracias a ti Estamos llegando A más personas Para dar a conocer El evangelio Desayuno Proayuda A Coinonía Radio Pide informes 608-3652 No pierdas la oportunidad De hacer algo Por tu estación católica Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Somos más que un programa De radio Somos Coinonía En sintonía Continuamos Continuamos con más En sintonía con Coinonía Gracias por estar con nosotros A través de la 800 AM Para mí es un gusto Poderlos acompañar Y enviarles nuestros saludos Nuestra gratitud Gracias por estar con nosotros Y acompañarnos Y seguir nuestra programación Y bueno También les comparto Que Ha tenido repercusiones Positivas Aquel mensaje Que enviaran El penúltimo Mes De el año Pasado El noviembre Del año Que concluyó Los obispos De México Este comunicado Este mensaje Más bien De los obispos De México Se titulaba Basta ya Que fue precisamente El tema Que hace unas semanas Continuaron Los jóvenes Mexicanos Que fueron Al Cerro del Cubilete En esta magna Peregrinación Donde el lema De los jóvenes Mexicanos Católicos Fue justicia Y paz En aquella ocasión Y que es muy actual También Este mensaje De los obispos De México Decían Basta ya Los obispos De México Decimos Basta ya Se enuncia En ese mensaje No queremos Más sangre No queremos Más muertes No queremos Más desaparecidos No queremos Más dolor Ni más vergüenza Compartimos Como mexicanos La pena Y el sufrimiento De las familias Cuyos hijos Están muertos O desaparecidos En Iguala En Tlatlaya Y que se suman A los miles De víctimas Anónimas En diversas regiones De nuestro país Nos unimos Al clamor Generalizado Por un México En el que La verdad Y la justicia Provoquen Una profunda Transformación Del orden Institucional Judicial Y político Que asegure Que jamás Hechos como estos Vuelvan a repetirse Reunidos para reflexionar Sobre los desafíos Actuales Vemos en esta crisis Un llamado Para construir Decían los obispos Mexicanos Un país Que valore la vida Dignidad Y derechos De cada persona Haciéndonos capaces De encontrarnos Como hermanos A propósito De ese mensaje Que es muy actual Con esa expresión Fuerte Pero contundente Basta ya Hoy estamos celebrando A los A San Pablo Miki Y compañeros Mártires Incluso iniciamos En sintonía Con Coinonía Hablando Del mensaje De la predicación De este día Del Papa Francisco Que es La violencia Que es La sangre Que se derrama Por Cristo Pero que también En los Violencia Se toca Se hiere La fe De los cristianos De los ciudadanos Veamos hoy El santo oral De este día El santo Es aquel Que siendo humano Como nosotros Se transforma Con mayor perfección Y por voluntad En imagen De Cristo Este es El santo oral De hoy San Pablo Miki Y compañeros Mártires Nació en Japón Alrededor del año 1565 Se hizo Jesuita En el año De 1549 San Francisco Javier Llegó al Japón Y convirtió Muchos paganos El emperador Sumamente cruel Y vicioso Dio una orden De que abandonase En el país Todos los misioneros Católicos Pero en lugar De huir Se escondieron Para seguir ayudando A los cristianos Pero fueron descubiertos Y martirizados Nagasaki Fue el escenario De la muerte De los protomártires Del extremo oriente El 6 de febrero Del año 1597 Siendo la cruz El instrumento De su martirio Y desde ella Pablo Miki Exhortaba Y animaba A sus compañeros Pablo Declaró Que el único camino Que lleva a la salvación Es el que sigue Las enseñanzas De Cristo Y como Cristo Enseña a perdonar A los enemigos Y a todos los ofensores Él perdonaba A los enemigos Y de buen grado Al rey Y pedía Que aceptaran Recibir La iniciación Cristiana Del bautismo Los verdugos Empezaron a sacar Las lanzas De las juntas Ante aquel Horrendo espectáculo Todos se pusieron A gritar Jesús María Los verdugos Asestaron A cada crucificado Varias lanzadas Los 26 mártires Son los representantes De la multitud De cristianos Del extremo oriente Que han muerto Por su fe Y son testigos De como El amor a Jesucristo Da la fuerza Para soportar Los tormentos Y para asegurar Los valores Del evangelio Por encima De las fuerzas De este mundo Otros santos De hoy Gastón Amando Dorotea Saturnino Teófilo Y Silmano Nos acogemos A la intercesión De los santos Mártires Y de quienes Celebramos hoy También felicitamos A todos los que Celeben hoy Su cumpleaños Sonomástico Gracias por estarnos Sintonizando Y bueno Continuamos Con ese mensaje De los obispos Del 12 de noviembre Del año pasado Titulado Basta ya En este mensaje Los obispos De México Afirman Con tristeza Reconocemos Que la situación Del país Ha empeorado Desatando Una verdadera Crisis Nacional Muchas personas Viven sometidas Por el miedo La desconfianza Al encontrarse Indefensas Ante la amenaza De grupos criminales Y en algunos casos La lamentable Corrupción De las autoridades Queda al descubierto Una situación Dolorosa Que nos preocupa Y tiene que ser Atendida Por todos los mexicanos O sea Aquí Nos involucran A todos Obviamente Y es una responsabilidad De todos Cada uno Desde su propio lugar Y en su propia comunidad En nuestra visión De fe Dicen los obispos En este mensaje Estos hechos Hacen evidente Que nos hemos Alejado de Dios Lo vemos En el olvido De la verdad El desprecio De la dignidad humana La miseria Y la inequidad Creciente La pérdida Del sentido De la vida La credibilidad Y la confianza Necesarias Para establecer Relaciones Sociales Estables Y duraderas En medio De esta crisis Vemos con esperanza El despertar De una sociedad civil Que como nunca Antes En los últimos años Se ha manifestado Contra la corrupción Este punto También es importante En este mensaje De los obispos De México Porque hablan Precisamente De ese reaccionar De la sociedad civil Donde los laicos Donde el ciudadano El cristiano Estamos llamados O están llamados Especialmente En su vocación Laical A también Poder Colaborar Dice Se han manifestado Contra la corrupción Contra la impunidad Y la complicidad De algunas autoridades Creemos que es necesario Pasar de la protesta A las propuestas Que nadie esté Como buitre Esperando los despojos Del país Para quedar satisfecho La vía pacífica Que privilegia El diálogo Y los acuerdos Transparentes Sin intereses Ocultos Es la que asegura La participación De todos Para edificar Un país Para todos Estamos en un momento Crítico Nos jugamos Una auténtica Democracia Que garantice El fortalecimiento De las instituciones Advierten Los obispos En México El respeto De las leyes El tema De la educación El trabajo El desempleo La seguridad De las nuevas generaciones A las que no debemos Negarles Un futuro digno Todos somos Parte de la solución Señalan Los obispos Mexicanos Que reclaman En nosotros Mentalidad Y corazones Nuevos Para ser capaces De auténticas Relaciones fraternas De amistad Sincera De convivencia Armónica Y de participación Solidaria Vamos con las efemérides De este día Estas son las efemérides Para hoy 6 de febrero 1989 En Varsovia Polonia La oposición Y el régimen polaco Inician las conversaciones De la mesa redonda Marcando así El comienzo De la caída Del comunismo En la Europa Europa del Este 1922 En la ciudad Del Vaticano Pío XI Resulta elegido Papa Cargo que ocupará Hasta su muerte El 10 de febrero De 1939 1911 Nace en Tampico Estados Unidos Ronald Reagan Actor profesional De cine Entre 1937 Y 1964 Que alcanzará La presidencia De Estados Unidos Como cuadragésimo Presidente De 1981 A 1989 Se le conocerá Por su ferviente Anticomunismo Su conservadurismo Acérrimo Y su peculiar Estilo personal Que le hará ganarse El apodo De gran comunicador 1853 Muere en San Miguel De Allende Guanajuato El general Anastasio Bustamante Quien fuera Presidente de México De 1830 A 1832 De 1837 A 1839 Y de 1839 A 1841 El santoral Para hoy es Pablo Miki Compañeros Protomártires De Japón Estas fueron Las efemérides Para hoy 6 de febrero Agradecemos a nuestra Productora y compañera Lulú Calzada Por el santoral De hoy Y también las efemérides Y le enviamos Cordiales saludos Continuamos Con la parte final De este mensaje De el Año pasado Al final Es del año pasado Por eso digo Que es muy reciente Además porque es un tema Contundente Para nuestra nación mexicana Para nuestra frontera Aquí en Tijuana De parte de los obispos De México Ellos culminan Ese mensaje Titulado Basta ya Con esta certeza Escuelas de las escuelas De reconciliación Y de justicia Agradecemos al Papa Francisco Su cercanía y preocupación En estas circunstancias Unidos a él También invocan La intercesión De Nuestra Señora De Guadalupe Y esta intercesión Y esta intercesión De la madre Del verdadero Dios Por quien se vive Que reclama A sus hijos Desaparecidos Y ruega Por la paz En México Interceda por nosotros Para que una oleada De amor Nos haga capaces De reconstruir La sociedad Mexicana Tan dañada Esto ha sido todo Por hoy En Sintonía Con Coinonía Y bueno Siga con nosotros En Sintonía Aquí a través Del 800 AM Esto fue Coinonía En Sintonía Una producción De Coinonía Medial Ahora has quedado En Sintonía Con los eventos Noticias Y reportes Más interesantes De nuestra Arquidiócesis De Tijuana Contamos contigo En la siguiente emisión Gracias por tu compañía Somos más Que un programa De radio Más interesantes 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 Más interesantes